Blanco, white shoes, blanco, galilaxe, te voy a saltar en sangre de pensar en mi cabeza, me más morro a huevos, oye esto, mucho de la búsqueda es la identidad claro que sí, creo que todavía te toca a ti Sergio, también como esta experiencia de andar compartiendo música, pidiendo y prestando discos, quemando yo me acuerdo a Chile, aquí en casa, no voy a decir que éramos pobres como tal pero pues sí, no éramos niños consentidos, nunca fue un niño consentido así al que le dieran como que todo, entonces mientras mis compas ya estaban con Dixman, ya traían sus Dixman Sony, de estos de anti-shocking, y todo este pedo estaban súper pro, no mames, pues a mí ni en sueños, ni a putazos me iban a comprar eso entonces lo que hacíamos, pues yo tenía aquí los discos que traía mi papá otros que conseguía con los mismos homies, y yo sí los grababa en cassette y todavía tenía un Walkman, está hablando no sé, como del año 2000, yo creo, 98 al 2000 entonces todavía tenía Walkmans y así, y luego cuando ya empiezan a vender los reproductores de MP3, que funcionaban con una pila AA o así, me acuerdo que me compré uno y este, me compré uno, pero en Chile yo no sabía ni cómo funcionaban solo sabía que era un pinche reproductor de música, entonces pues me robaron porque esa madre necesitaba un disco para conectarse a la computadora y que pudieras transferir la música, y pues no, güey, me vendieron el puro MP3 no me vendieron el disco, y pues yo tomo roto pendejo, pues ya valió verga entonces güey, ahí lo que así incluso era grabar, traía una función como para grabar voces a madre y grababa mis rolas, güey, del radio, güey, ¿no? ya después, güey, me compré otra vez que sí, ya le pude meter música, güey y ahí vuelve a hacer esa experiencia, ¿no, güey? de juntarme con los compas, güey, y ya me pasaban música, güey y la metía al MP3 ya, güey, ¿no? entonces ya de todo, güey, pues quemaba los discos llegué a grabar también en cassettes, güey el chiste era como ir acumulando música, güey, que otra banda te llegaba y te decía no mames, escucha esto esta perro, ¿no? y de repente sonaba una muy rola, la neta era muy chida, mucha bandita iba a mi casa a grabar música en cassettes, güey, o sea, creo que es una experiencia muy cabrona ¿a ti qué te tocó de eso, Sergio? a mí me tocó decidir entre pagar 119 CD original, güey o comprarte 10, 15 piratitas en el tianguis, güey y nutrirte más, güey, porque en un MP3 traías toda la discografía, ¿no? me tocó ya, por ejemplo, Ares, güey o sea, la forma de adquirir música era Ares, güey o este... sí, ya, ya ¿cómo se llamaba? Taringa Taringa, güey Taringa, güey este... sí, güey todos esos blogs, güey, me tocó descargar mi discografía voy a decir, creo que... pues sí, güey, todavía me tocó escuchar discos completos, güey, no sencillos me tocó escuchar discos completos, güey aprender, güey, porque comprar... comprar discos así a ciegas que no conocías, güey por ejemplo, así conocías Caparrapid, güey así conocías... sí, güey, güey, eso era bien vergas, güey comprar un disco que decía ska o reggae y no saber qué traía, güey porque pues no lo conocíamos, güey comprarlo y llegar y escucharlo, güey y a veces decir, ah, es una cagada y a veces, no mames, está bien verga, ¿no? sí, güey, no, y el... este... estas cosas bien piches, este... chidas de ese ejercicio eran igual no saber el nombre de una rola, güey que de hecho ya cuando llega al internet y todo la buscas como la conocías, güey o con... incluso con un grupo equivocado y te sale, ¿no, güey? y tú sigues sin saber de quién es hasta que... como esta mamada de... esta mamada que todavía sigue para algunos, ¿no? que Gopato es de Marley, ¿no? según, güey o esta... la otra... no, güey no, dejan eso tengo una más absurda, güey la de... Somewhere Over the Rainbow esta clásica de... de música hawaiana y que es que Bob Marley chiquete pendeja esa o... la de... la de Gone Boy Be Happy, güey esa es la más... ah, también, güey también, sí, sí no mames, se la reman pero... pero... pero sí, no... no, no, fíjate que para ese entonces, güey yo ya estaba del otro lado, güey para ese entonces, güey yo ya tenía... te estaba hablando, no sé 2009, un pedo así que ya entro como de lleno a este pinche muñito del internet, güey ya había pasado un rato ya tenía una conexión bastante interesante ya tenía música en digital también, ¿no? ya tenía como mucha música en digital, güey este... ya más o menos estaba batallando como por comprarme mis... mis primeros este... computadoras ya un poquito más decentes, ¿no? güey y entonces conozco a Toño de mundobajo.net, güey y con un anuncio de que si quería hacer radio por internet y me da el horario más culero, güey y empieza un programa de escano que se llama Mantra como un chilo de mis proyectos después de eso, ¿no? de ahí viene el nombre desde ese entonces 2009, güey y se llama Mantra Mantra de un club radio se llamaba la... el programa de radio, ¿no? y entonces ya subía ponía ska y ponía reggae, ¿no? era una radio en vivo por internet que tenía un chatcito lo cual... lo cual estaba muy chido fue una gran idea de Toño, güey la neta que incluía un chat, güey porque hicimos una comunidad bien cabrona amigos que a la fecha conservo de la escena, güey y... los conocí en mundobajo.net